Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no paga apenas comienza Él se cansa, él se cansa, él va a ser y no, 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 no Francia, Colombia, él está free De Balvin, William, él está free Los ingenuamente le gusta a mi gente y eso se fue muy feliz No le vamos, no le vamos, no le vamos No le vamos, no le vamos, no, 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 no en esta셔� ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!